En julio de 1966, el teniente general Juan Carlos Zonganí había derrocado el gobierno democrático de Arturo Humberto Illia, dando inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. Las universidades públicas estaban entonces organizadas de acuerdo a los principios de la reforma universitaria, que establecían la autonomía universitaria del poder político y el co-gobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados. ¿Qué hizo el amigo Juan Carlos Zonganí? Puso en acción a la Policía Federal de Argentina para reprimir a esta autonomía universitaria, que se negaba a reconocer a la hermosa Revolución Argentina como el gobierno que estaba a cargo. Y bueno, se pusieron súper picantes con la gente de ciencias exactas, naturales, filosofía y letras, y la Universidad de Buenos Aires en particular. Con esas universidades, esas facultades se pusieron más picantes que con ninguna, con una intervención militar represiva sumamente desagradable, que todos conocen como la noche de los bastones largos, que es el 26 de julio de 1966, donde fueron detenidos, golpeados y secuestrados una cantidad de estudiantes, profesores y autoridades de las universidades. Acá está conmigo, que me escribió este pequeño resumen para yo poder darle otro clima a nuestra noche, a nuestra noche, a nuestra... ¿Tenés grabado, eh? Son las... Acá lo tengo ahora. Nosotros acá hablamos con exiliados. Casi siempre son exiliados del 76 al 83 o más, 72, 77, pero acá esto es diferente. Entonces hoy vino Inés Abeledo, que está acá conmigo y nos va a contar su historia y vamos a charlar de eso. ¿Cómo estás, Inés? Hola, buenas tardes, Emi, gracias por invitarme. ¿Dije todo bien lo de los bastones largos o faltó algo? Dijiste 26 de julio y era 29 de julio. Acá tengo 28 de junio. No, no, son cosas distintas. Ah, 29 de julio, noche de los bastones largos. 28 de junio fue cuando intervinieron en el país. ¿Y al mes? No, cuando lo derrocaron, cuando le hicieron goma a Elía. Y al mes, el 29 de julio, fue la intervención en Exactas. Ah, por eso me equivoqué. Sí. Es un mes de diferencia. Sí, ¿y tu viejo dónde estaba en esa época? Mi viejo era químico, ¿sí? Ya había hecho toda la carrera de licenciado en química, doctor en química. Era docente. En ese momento Exactas estaba en la Manzana de las Luces. Lo que hoy se conoce como la Manzana de las Luces, que está en Perú, 222, a la vuelta al Colegio Nacional de Buenos Aires, cerca de Plaza de Mayo, todo el casco histórico. Enfrente el del Monumento de Roca. Claro. Ahí la rotondita. Otro hermoso prócer que tenemos. Bueno, es para otro capítulo, ¿no? Ahora que viene el 12 de octubre. Claro. Y hay la raza. Exacto. La campaña al desierto, toda la mano esa. Es otro capítulo. Me podés volver a entrevistar porque es un tema que me gusta para hablar. Y yo soy docente, así que ese tema me gusta. Lo haremos. Bueno, era profe. Entonces era profe. Y bueno, en ese momento que intervino la policía, hubo bombas, gases lacrimógenos, y los, este... Bueno, no querían salir los estudiantes, ni los docentes, ni nada. Y este, los... Porque la otra debe intervenirlo. Esa fue la acción militar en la universidad. Claro, porque la idea era tener una universidad que no fuera de investigar, que no fuera tan pensante, que no avanzara tanto. Bueno, lo que pasa es siempre con la educación. Sí, sí. Y es que está pasando ahora, ¿no? Está pasando ahora en la ciudad. Sí, está pasando en todos los niveles. Entonces, este... Y por eso también emigraron muchos, este... Muchos, este... Pensadores, ¿no? Desde filósofos o científicos. ¿Ahora lo detuvieron en la noche de los tres larmos? Lo detuvieron, lo fueron a varias comisarías. Pero antes de detenerlos, les pegaron ese palazo a todos, que hay una famosa foto donde están bajando con los brazos desde una escalera, que es justamente de Perú. Están todos ensangrentados. Sí, sí, sí. Primero les pegaron bien, que salgan lastimados de la acción. Y después los pasearon por las comis. Solo por pensar, por ser... Es un montón. Y bueno, ahora, ¿quieren? Escuché hoy, porque, viste, estoy de licencia ahora, pero una de las cosas que estoy escuchando mucho es Radio Destape, y justamente, creo que era Ari que comentaba... Ari Lijalá. Sí. Que quiere y la reta suspender a los alumnos que terminaron la toma. O sea, viste, todo es un disparate. Solo por defender tus derechos. No, pero aparte, si suspendeces a los alumnos más días perdidos de clase, ¿en qué quedamos, chicos? Bueno. Si él no castigaba con días más, más días de clase, él castigaba con más días de clase. Entonces, que castigue con días de clase... Y bueno, yo como docente termino el 22 de diciembre, empiezo el 6 de febrero, soy docente de Escuela Pública. Perdón. No, no, no. Volvemos entonces al 67. Bueno, tú, viejo, lo pasaron por las comisarías. Lo pasaron por las comisarías. Lo pasaron por las comisarías. Quilomberos. Justo con... Muchos docentes renunciaron, otros los hicieron renunciar, y muchos los que renunciaron emigraron. Mi papá, junto con otros colegas, renunciaron a la cátedra que tenían. Esto es recientito, ¿eh? Porque le estuve preguntando un par de cosas y yo... Epá, primicia. No, primicia de hace dos días, porque yo pensé que nos habíamos ido al toque en el 66, a Chile primero. Ajá. Y no, él me dijo que primero él se fue unos meses de la Argentina, no sé, que mi vieja y mis hermanos, que tengo dos hermanos, nos quedamos. Yo apenas tenía un año y medio. Y después, en enero del 67, emigramos todos juntos a Chile. Mi viejo fue en auto, así por lo menos teníamos un auto, y supongo que será por eso. Equiparse. Y en Santiago de Chile estuvimos. Y todos los demás fuimos en avión. Bien. Hay muchos colegas de mi viejo, tanto físicos, matemáticos, como químicos, que eran amigos también, fueron también para allá, a trabajar en la Universidad de Chile. De alguna manera, no es que estaban perseguidos como todos los que persiguieron y emigraron en el 76, 77, 78. Pero el panorama en la Argentina con Anganía no era bueno para trabajar y quedarse. Claramente. Era violento, era agresivo, y era represivo respecto al laburo. Y sí. O sea, le pegaron, lo metieron en cana, ya tenían los días contados. Además, no sabías cómo iba a ser la escalada esa, No, pero además, ¿en qué ibas a laburar? ¿Cómo te ibas a desarrollar en un país así? Un doctor en química, además. Bueno, el tema es que ahí los recibió la Universidad de Chile, y tengo amigos que nacieron allá, como nuestra amiga que vive en Bariloche, Natalia Buc, que también está en nuestro grupo. Pero no nos quedamos mucho tiempo, nos quedamos hasta el 69. Ahí yo, la verdad que tengo pocos recuerdos. Recuerdo la casa, de tres pisos, un jardín, un árbol de palta. Palta buena, chile. No es poco, ¿eh? No es poco, es un montón. Porque el aguacate es algo típico de Chile, ¿viste? Sí, sí, sí. Y aparte es muy bueno el de Chile en general. Es muy bueno. En ese momento lo tendríamos gratis, porque teníamos el árbol en el jardín. Hasta que viene uno de Palermo, te lo pone de moda y cagaste. Sí. Y bueno, mi hermano Jorge, el que me seguía a mí para arriba, tenía, me lleva dos años, así que tendría como tres en ese momento, y mi otro hermano tenía, ponerle seis. O sea que, Jorge habrá hecho jardín dos años, yo no. Y mi hermano mayor habrá hecho primero, segundo, por ahí, tercero quizás. Después, nos echaron de, o sea, a mi viejo y a los colegas, dijeron, acá no pueden estar más trabajando en Chile. Entonces nos volvimos a la Argentina. No había otra. Nos volvimos a la Argentina. ¿Cuál era el contexto de que no podían seguir, ¿sabes cuál era el contexto? ¿De por qué no podían seguir trabajando en Chile? Decían que venían como a espiarlos, es una versión. Ah, están repitando. Hay una versión que decía que todos los científicos de Argentina venían a espiar a, no sé. Había mal clima con los argentinos. Había mal clima. Pero después, muy poco después, en 73, empezó la dictadura en Chile. Viste que todos empezaban. Todo es por algo. Claro. Viste que acá todo empezó a caldearse en 74, 75. Viste, ya hubo torturas y alguna que otra desaparición antes del 76. Pocas, pero hubo. Sí, ya había, ya se puso picado. Atentados. Todo viene un poco antes. Entonces, no era extraño que esto era algo anterior. Entonces, este, y después, bueno, fue la dictadura en Chile, el atentado de alias asesinato a Galende, bueno. Sí, sí. Y en marzo del 69 volvemos y ahí nos reparten entre las casas de los abuelos. Si bien, viste, entrábamos todos en la misma casa, pero mi hermano Jorge, el que me seguía a mí, el que éramos más compinches, fuimos a los de mis abuelos en José Mármol, y mi hermano Hernán fue a Casuso, a los abuelos de, que era donde era mi viejo. No por mucho tiempo. Me acuerdo que hice el jardín de infantes. Y ahí ya te marca otra cuestión, ¿no? A la de cuatro, pero poquito, ¿eh? Tres meses. Me acuerdo una anécdota que... Pero poco. Que no, que cantábamos el himno y viste que yo me llamo en el gloria, ¿no? ¿Cómo termina el himno? O muchos himnos. O juremos con gloria, morir. Yo ahora me encanta eso, porque es glorioso, como Victoria, ¿viste? Sí, sí. Yo, los patrónicos, ¿por qué quieren morir conmigo? ¿Por qué quieren morir? Yo no me quiero morir. Me molé a llorar. Era un bajón. Era un bajón. Bueno, nos fuimos... Al toque, o sea que esa parada de repartir... Pero digo, esa parada de repartir de los abuelos era para prepararse para irse, porque tenían un plan. Sí, nos preparamos para que tantos, todos los abuelos no tuvieran tanto laburo, supongo. Seguro. Pero no me acuerdo mucho. Y quizás se iban, además. Sí, sí. Después nos fuimos, creo que, más o menos para agosto, septiembre del 69, porque allá las clases... Ah, no dije a dónde. Ahí va. Nos fuimos a Estados Unidos. No espoileaste nunca, muy bien. Ni yo tampoco. O sea, tenemos dos Estados Unidos, el yankee, mi amigo Ramiro Pozo y Gloria, a partir de ahora... Yo no, yo nací en Argentina, que no me lo preguntaste. él también nací en Argentina. Ah, bueno. El mío también, ¿no? Él fue a los 8 o 9 años de Estados Unidos. Bueno, vos sabés que, hablando del yankee, mi hermano mayor es yankee. Ah, mirá. Porque mi mamá y mi papá, en el año 58, que ellos se casaron, se fueron a hacer máster en physics, mi mamá, y doctorado en química, mi viejo, a Chicago, en Islín, a Chicago, en Estados Unidos. Sí, sí. Estaba de moda, si podías lo hacías. Y, por claro, claro. Pero ellos... Era bueno. Pero ellos volvieron, porque querían venir a la Argentina y lograr acá. Claro, por eso. Pero mi hermano no estaba calculado. Pero, viste, la juventud de la pareja... No había cable. Bueno, entonces nació mi hermano en el 59, ahí en Illinois. Bien ahí. Linda zona. Wind City. ¿Vos conocés Chicago? No, pero... Es re lindo. Por suerte hay internet y todo eso. Bueno, y nos fuimos en septiembre del 69... A Boston. Para empezar... Ahí te spoileé. A Newton. A Newton. Ah, cerca de Boston. Sí. Bueno, es a una hora. A media hora de... Como todo en Estados Unidos. Sí, igual ahora es media hora de subte, porque... Ah, ya está. ¿El subte? Wow. Ahora. Qué cool. Porque estuve ahora en julio. Hice mi turno nostálgico. Ah, cierto, me contaste. Bueno, el tema es que... Vamos a hablar tranquiles. ¿Ahí laburó en el MIT? Claro. Vamos allá. Él consiguió laburo en el MIT que quedaba en Boston y en Brandeis que quedaba más cerca de Newton. Bien. Igual todo es bastante cerca. Y mi vieja consiguió laburo de profesora de matemática. Ella ya había laburado en la Comisión de Reina Atómica en Argentina. O sea, los dos, viste, estaban ubicados como en lugares de investigación. Pero, ¿qué pasa? Al ir a otro país, tres pibitos... Arremarla. Arremarla, lo más fácil era laburar de docente en secundaria. Seguro. Bueno, pero bueno. Y aparte ellos hablaban inglés y tenían otro background. Claro. Bueno, mi vieja hablaba inglés de chiquita porque es descendiente de ingleses. Así que, bueno. ¿Cuál es ese apellido, tu hija? Dahl. Dale. Como Roald Dahl, como el escritor. Ah, Dahl. Pero en realidad ese apellido es noruego. Mira. El apellido inglés es Sharp. Ah, sí. Es Dahl Sharp. Ok. Bueno, pero nos vamos a ir por las ramas porque vos hablas de identidades y me puedo ir por varios lugares. Es interesante porque no es casual que elijan ir a Estados Unidos a cero posgrado. Ella tiene ascendencia inglesa. O sea, hay cosas que te llevan a que vos elijas un poco, entre comillas, para dónde te apuntar que también tienen que ver con tus posibilidades. Si tú tienes un título, tenés el idioma, vas a Estados Unidos. Si vos sos Tano, qué sé yo, te vas a Italia. A veces había posibilidad de apuntar un poquito hacia donde nos era un poquito más cómodo vivir dentro de las posibilidades de lo que se puede llamar cómodo. Y acá ellos tenían, digamos, esa herramienta que la aprovecharon bien y eso está bueno. Claro, pero la descendente de ingleses y que habló inglés desde que nació era mi viejo. Claro. Mi papá, no. Yo creo que mi viejo eligió allá porque creo que no sé bien esta parte. Pero quizás porque estaba bien recomendado estudiar allá. Claro. Pero la que sabía muy bien inglés y siempre supo que era más mi vieja. Bueno, y ahí, volviendo al 69 de septiembre que empiezan las clases. En 79. 69. 69 ya volvió porque ya había vuelto. Yo, supuestamente, tendría que empezar jardín pero también me acuerdo que tenía una psicopedagoga para aprender el inglés junto con mi hermano que me seguía que tendría seis. Recuerdo vagamente esas sesiones de estar primero con la psicopedagoga para adaptarnos un poco y después integrarnos al grado. Claro. Como cosas pintorescas, viste, de la adaptación, ¿no? ¿Era raro eso? No. Yo que soy docente ahora no es raro. No, no, pero no sentiste buga mía. Ahora no me importa qué sentías en ese momento. No. Yo... Era una rutina nueva. Claro. Quizás era raro en el sentido de que no es que ibas directo al grado. Después sí estuve con el grado pero tengo esa imagen de haber estado como en unas clases quizás era por el idioma. Claro. Y bueno, en Uctur en un pueblito así con una escuela. De hecho, ahora que estuve en julio porque se casó mi sobrina que viven allá. Después te cuento por qué viven allá. La escuela quedaba a dos cuadras de mi casa. Algo que no recordaba. Y cerca de un bosque, cerca de un lago. Todas cosas muy significativas porque yo aprendí a nadar y aprendí, digamos, a andar en bici. Un montón de cosas recopadas de chicas. El lugar es así. El lugar es en el medio de la naturaleza. Sí, sí. Así que bueno. El contacto con... Yo siempre digo que cuando hablamos de tema geográfico que vivimos cada uno en nuestras vidas, el tema del contacto con el bosque es algo que te marca mucho. A mí por lo menos yo viví en Bariloche tres años de chico y es insustituible. La relación con el bosque es alucinante. Y vos creciendo ahí con bicicleta, con el lago, o sea, me veo en una situación parecida por la cual te entiendan perfectamente. Es alucinante el bosque. Es alucinante. Lástima que cuando volvimos en el 73 podríamos haber ido a trabajar a mi viejo, ¿no? Yo todavía tenía ocho años. O sea, era chica para decirlo. Pero había Bariloche. Sí, estaba el Balseiro, estaba la Comisión Arquidatómica, estaba el INVAP. Fundación Bariloche. La que fue a Bariloche fue Natalia. Pero podríamos ir ahí, no, vinimos a Buenos Aires. No es que reniego de todo mi crecimiento acá, pero íbamos mucho de ver a Neobariloche, que supongo que porque de alguna manera toda esa parte de haber vivido a hacer con bosque nos marcó a todos y yo siempre decía cuando yo crezca y termine el secundario voy a irme hacia el sur. Y después empecé a Bellas Artes y después terminé Bellas Artes y cuando yo terminé Bellas Artes ya estaba enganchada con el padre de mi hijo. Ya está, te cagaron, te cagaron los planes. Sí. Pero bueno, sigo yendo a la Patagonia así que sigo yendo a ver el bosque. Si tenés un contacto con eso después no lo podés liberar más. No, eso sí. Yo fui a caminar por el Glacier Perito Moreno y lo que más me gustó fue el paseo en el bosque para llegar al Glacier. Claro. Fue un bosque mágico. Che, en Estados Unidos ¿cuántos años estuviste? ¿Hasta qué grado? De allá no sé cómo se mide eso. ¿Qué edad? Ahí hice Kindergarten que es 5 años, 6, 7, 7 y medio. 7 y pico. Volvimos en el 72. ¿Y ahí qué entrabas acá? ¿3, 4, 2, 2? Lo que pasa es que acá cuando volvimos en septiembre del 72 ya era casi finales y como son distintos los momentos para ir a hacer el primario era en invierno, claro. Tenés que empezar el colegio en el 73 pero para no perder el tiempo mi padre y mi madre nos pusieron a todos. Otra vez yo fui con mi hermano Jorge a José Mármol y mi hermano Hernán fue a Casuso y él, no sé si hizo un poco de séptimo grado y a mí me metieron en un primer grado para aprender el castellano. Yo ya había hecho segundo. Duro y puro. Hay que plomo. Una mezcla y me acuerdo fue la única vez en mi vida que fue a un colegio privado porque era el colegio que quedaba cerca de la casa de mi abuela a tres cuadras. Tengo una anécdota tremenda que fue mis viejos me hablaban en castellano en Estados Unidos ¿no? Perfecto, como todas las familias de nosotros. Pero sin embargo se ve que yo obviamente hablaba mucho en inglés con mis compañeros mis hermanos lo tenían muy metido y me acuerdo un día que caminando de la escuela a la casa de mi abuela en un momento hice como un chip y empecé a hablar en inglés. No me di cuenta pero mi compañerito tampoco me cortó. Entonces en un momento le digo ¿entendiste? No. Y ahí dije uy. Claro, pasa eso. Como viste pero había hace poco que había regresado. Esas cosas viste de la escuela. Una palabra te llevó te salió primero en el idioma y seguiste hablando de ese idioma. Sí, sí, sí. Pero lo más cómico él no me frenó y yo dije uy bueno quedó como anécdota. Sí, y volver hay una parte que no sentí que es nos fuimos de Estados Unidos después de haber hecho unos años allá y haber hecho aprender el idioma instalarse en el bosque conocer todo ese lugar tan lindo y todo ¿cómo fue eso de irte de allá? ¿Tenías ganas? ¿Vos siempre pensaste volver a Argentina? Para vos, tu país en Argentina en Argentina en Chile en Estados Unidos ¿Cómo estabas vos ahí en ese momento? ¿Estamos volviendo? ¿Virías ver a los abuelos? ¿Qué onda? Mis abuelos no fueron a visitar por lo menos una vez mis abuelos paternos y una vez mis abuelos maternos pero bueno yo me fui cuando tenía un año y medio de Argentina ¿No tenías conciencia de argentinidad digamos todavía? Mucho no un año y medio cuando vuelvo que hago cuatro meses de sala de cuatro sí pero también sos chica además me fui al toque y la verdad que si yo no recuerdo pensar eso si bien no era muy chica ni muy grande porque siete años ya tenés un pensamiento que este primer grado vas a pasar al segundo pero no me acuerdo pero no me acuerdo si sentía que regresaba o volvía o empezaba a estar lo que significa estar en un lugar lo que sí es que yo me acuerdo del día que me despido de mis amigas del barrio que eran dos en particular que me regalaron una caja con hojas re lindas y sobres para que les escriba mira que regalo ¿no? sí y este un regalo que vuelve claro pero no me acuerdo si yo estaba la verdad que como lo que comentamos todos ¿no? todos y todas o sea la historia cuando después creces y te das cuenta por qué te fuiste tantos años y después lo hablas con tus viejos y con otras personas te das cuenta por qué estuviste en ese tiempo pero cuando sos chico y de alguna manera estás con tus padres y tus hermanos y tus compañeritos tenés una entre comillas una cierta infancia feliz o sea no te das cuenta del todo te das cuenta cuando volvís yo lo que decimos todos cuando empezás a vivir acá que yo repetí un grado porque al final no pude pasar a tercero repetí un segundo porque era era lo más conveniente para para ti ver y estar tranquila y que no te vuelvan loco para mí porque yo de los tres hermanos era como la más conmocionada por la edad no sé porque era más chiquita o más sensible yo siempre dije que por algo elegí arte y no ciencia porque estaba como más sensible a todo lo que pasaba y no tan duro ¿no? sí además de la mesa ahí me acuerdo cuando volvimos íbamos en Palermo y todos hablaban de física y matemática y todos fanatizados y de política y yo decía bueno pero hablen de otra cosa común y corriente de la hormiguita que camina por el parque sí, algo algo del mundo entonces me encerraba mi pieza a hacer arte en Palermo ¿cuándo volvieron? en el 72 y volvieron a aquella que terminaba la dictadura digamos claro porque en el 73 venían las elecciones en mayo del 73 se venía Perón ya Campora Perón era inminente y ahí nos mudamos a Palermo yo fui a un colegio de primario ahí también de Palermo y y bueno y volvimos por eso porque se venían las elecciones y mi viejo estaba contento volvieron bastantes de los mismos padres y de hijos de la banda volvieron bastantes y bueno como yo te decía mi viejo en particular para él no estaban militando así fuertemente sí obviamente tenía una convicción política y de hecho cuando terminó la dictadura estuvo afiliado al partido radical y de la mano de Alfonsín tuvo dos cargos en el gobierno bueno que fue director del CONICET y subsecretario de Ciencia y Técnica a lo que voy es que podría haber sido desaparecido pero bueno por algo no nos fuimos y nos quedamos pero fue duro porque digamos de alguna manera te voy a ser una de las pocas del grupo que vivió la dictadura acá vos estás toda corrida 10 años para atrás estás toda desfasada te fuiste 10 años antes volviste para la dictadura y te quedaste en la dictadura acá terrible sí además todo eso de que yo había vivido en Chile y Estados Unidos no lo comenté hasta que terminé más o menos secundario como que no se me ocurría comentarlo claro o por ahí algunas de mis mejores amigos lo sabían pero no yo no lo hablaba mucho es impresionante que que sea tan variado y yo creo que tu caso en particular yo cuando no conozco tu caso hace muchos años tu caso en particular y de tu familia es una de las que es una de las pruebas más plasmarias de que por más diferente que sea la historia y hasta sea otra época de la Argentina y en el caso otra dictadura y demás siempre termina pasando que es la misma historia y es totalmente diferente eso nos encanta hablarlo entre todos porque nadie tiene una historia parecida a nadie y todas son iguales y todas son distintas porque hay uno que dice mi papá estuvo preso al otro bueno hay casos muy cruentos donde la familia sufrió cosas muy muy terribles otras sufrieron un poco menos cuestiones de represión pero siempre lo sentimental el niño la niña la relación con los abuelos la relación con los padres cuando estuvieron presos cuando no estuvieron presos es muy impresionante que siempre está presente en lo humano el impacto es el mismo no importa que dictadura fue si la emoción los sentimientos el extrañar los cassettes que van y vienen tu sonrisa cuando hablaste del bosque de la pelita nadal y eso fue la más linda de todas no fue cuando hablaste de Argentina o sea hay cosas que nos impactan distinto como las amistades que recuperas o fuiste allá y eras dos cuadras en la escuela y vos no te acordabas y eso te reconstruye un montón de cosas en la cabeza es alucinante si me acordé cuando estuve ahora tu vieja con la no te pregunté voy para atrás como le fue con las clases fue profe todo ese tiempo en Estados Unidos si, si, si chau se instaló en eso si, cuando volvimos también profe de física ah, fue con mi abuelo profe de física y porque de alguna manera mi viejo siempre se acomodaba si bien digamos ¿y una chapa más grande de tu viejo? no, no, no no, no es por bueno, si doctor es más que que máster pero me refiero a que sin ser machista ¿no? porque era una pareja donde realmente se llevaban bien en repartición de cosas pero de alguna manera él lograba tener un laburo que mi vieja tenía que estar como bueno más en la jornada él no era machista pero la sociedad sí también sí, pero me refiero que al tener tres hijos también ella se acomodó en el horario de ocho a cuatro claro ¿entendés? entonces y por ahí él tenía otros laburos que más interesantes por ahí pero bueno qué sé yo de alguna manera hizo algo que tenía que ver con lo de ella ¿no? ¿vive tu padre? sí, tiene 87 años yo ya sabía esto está jubilado pero sigue trabajando sí, le encanta le encanta seguir trabajando o sea sigue dando una clase online tiene un grupo de Whatsapp con el grupo político sigue opinando sigue escribiendo cosas es un sujeto político sí, sí y lo mantiene vivo porque mi vieja murió en el 2010 entonces realmente pensamos que él iba como a bajonearse no digo que no pero claro, lógico estuvimos muy cerca de él pareja única de toda su vida sí es más estando mi mamá viva en el 2008 porque se casaron en el 58 cumplieron 50 años de casados las bodas de oro se festejaron tremendo sí, sí mi mamá estuvo para eso hermoso menos mal ¿estaba bien? ¿2008 ella? ¿estaba bien? sí, estaba bien no, sí todo empezó en el 2010 o sea, te golpe sí que sí nos gusta, ¿no? la mejor de las panelas, ¿no? que no sea muy largo digo, un suplicio pero bueno todas las familias pasan eso, ¿no? que tenemos casos de que son larguísimos o que son, bueno más de golpe che, te pedí que me dijeras un tema musical a todos mis invitados estoy con Inés Aveledo que es una compañera hija, hija del exilio y para terminar hoy acá si te parece te quería preguntar ¿por qué elegiste esta canción? ¿y cómo se llama? se llama Los Jóvenes de Ayer de Cerro Girán bien era una de mis favoritas en la época adolescente yo hice la adolescencia viste, en toda la época de la dictadura porque fue 79, 83 claro y me gusta porque me hace acordar a esa adolescencia que también es de resistencia y me hace acordar a mis viejos cuando tenían que resistir digamos y se tuvieron que ir y después volvimos además Cerro Girán para mí era como el cable a tierra o la parte de poder sentir que uno estaba vivo en esa dictadura ¿no? porque íbamos a obras a escucharlo y muchos viste borroqueros tuvieron que exiliarse bueno ellos se quedaron y de alguna manera fueron voces de protesta muy potente y este y bueno entonces cuando te elegiste ese tema me gusta ese tema me parece que tiene que ver un poco también bueno Inés te agradezco un montón haber venido y vamos a poner una cancioncita que acabas de elegir así que nada nos vemos pronto gracias por invitarme a toda la radio